el tertulión con santi roca y todo su equipo hola qué tal cómo estáis bienvenidos y bienvenidas a este tertulión de hoy martes es día de fútbol día europeo día de eurocopa día de españa de la selección juega españa lo hace contra francia recordad que tenemos en marcha la porra de bradbury si acertáis el resultado y además lo acompañáis con los goleadores que marquen en el partido de españa tenéis más probabilidades de llevaros una cena para dos personas gentileza del tertulión de comarcal televisión y de radio marca gandía nos podéis escuchar por cierto todos los días en la 107.0 estos días de eurocopa estas semanas de eurocopa es una delicia poder tener acceso por fin a radio marca la radio del deporte la voz del deporte en la comarca porque a cualquier hora te estás informando de lo que ocurre en alemania antes de ese gran partido de hoy a partir de las 9 ante la selección de 10 de champs mientras tanto podéis todavía acceder a nuestras redes sociales el tertulión en instagram y en facebook es donde está el sorteo en marcha buscáis el post correspondiente y en los comentarios resultados recordar que españa juega como local y goleadores si acertáis todo entráis directamente al sorteo imagino que sin muchos rivales incluso probablemente yendo directamente a conseguir ese premio la jornada nos trae muy buenas noticias otra vez el atletismo enseguida os hablo del gandía no os vayáis pero el atletismo nos ha dejado hoy un notición dos chavales formados en la pista de los horrores esa que nos avergüenza la pista de atletismo esa que nos pone rojos cuando vienen los de fuera esa que los atletas se lo toman ya a cachondeo que haya ratitas cucarachitas y demás pues sigue dándonos buenas noticias hoy se ha anunciado el equipo español que va a acudir a eslovaquia a participar en el campeonato de europa sub 18 y ahí van a estar estos dos chavales ya más o menos lo teníamos claro pero se ha confirmado este xavi cabanilles estará en los 3000 metros y este es aaron córcoles que estará en el lanzamiento de martillo hace poco se ha proclamado su campeón de españa también cabanilles está con la octava mejor marca de todos los tiempos a nivel nacional en su categoría y los dos son dos jóvenes de gran talento que siguen formándose en esa pista que todavía sigue siendo abandonada ninguneada y que tiene la desidia instalada en su gestión desde hace mucho tiempo el sintético donde entrena aquí que yo pide las pesas donde levanta kim lópez los lanzamientos donde estarán córcoles también el sintético en el que corre xavi cabanilles son una vergüenza y el ayuntamiento sigue sin hacer nada no este año sino en años anteriores de vez en cuando le meten una mano de pintura para que disimule el abandono pero no hay disimulo que valga es una vergüenza pues córcoles y cabanilles estarán representando a gandía y a esa pista en el campeonato de europa uno es del garbi el otro del safor y opi ya sabéis que marchó del garbi y del gandía al adidas donde ahora mismo está triunfando y precisamente de él vamos a hablar hoy con tony puig que va a estar dentro de un ratito con nosotros es el seleccionador o el responsable del 4 por 400 de la real federación española de atletismo pero sobre todo es el técnico que ha encumbrado a yopis ya lo hizo con tony andrés ya lo hizo con salord no a este nivel pero vuelve otra vez a triunfar tony puig con quien vamos a charlar un ratito de la salud del atletismo en la comarca del atletismo nacional pero sobre todo de ese gran diamante que ya no lo es como diamante por pulir sino que es un diamante bien pulido y que estamos seguros después además de la demostración que hizo en parís este pasado fin de semana que va a optar algo muy grande en los juegos olímpicos de parís y antes de estar con él porque ya nos está esperando última hora del club de fútbol grandía ayer conocimos que oficialmente ya lo había dicho el tertulión hace algunas semanas que compañía iba a jugar en el venidor ayer en exclusiva os hablábamos de la llegada de pablo madrid también a ese equipo que muchos se van a la lucía que otros se van al atseneta donde está el ex técnico sergio campos pero que la preocupación no está ahí ni mucho menos están los despachos hoy no novedad y ayer os decía algo que hoy quiero insistir en ello y es en el plazo dado por la federación para que los clubs se inscriban es el próximo día 17 y yo digo y sigo manteniendo que el gandía tiene que tenerlo todo claro y arreglado antes del 17 porque la bola extra de los 10 días de apelación me temo que el gandía salvo milagro no se va a acoger además tiene que presentar un aval que duplica casi el aval de la temporada anterior para poder formalizar la inscripción y los 10 días son para enmendar una inscripción mal hecha no para enmendar una inscripción no hecha no admitida y eso que pone la circular que es claramente que los 10 días son para presentar correcciones a las posibles pegas que ponga la federación no son 10 días para presentar una inscripción que no has hecho en tiempo informa antes del 17 cada vez queda menos y cada vez la encrucijada es mayor porque mientras traber le insiste a parry que lo suyo es decir su acuerdo lo va a cumplir más en este caso es más tarde que muy tarde es decir que lo que ha puesto parry esta temporada se lo va a poner y que lo que ha prometido poner traber lo va a acabar poniendo si el club no existe ya no lo tiene que poner si el club no se presenta ya no tiene que poner a no ser que partiendo dando tres pasos atrás parry se mantenga en el club y desde esos tres pasos atrás que es decir comenzar desde una liga autonómica volver a intentar relanzar el club esto es mucho pensar y es mucho imaginar pero la otra opción es que lo anticipe parry se arriesgue a tener un agujero todavía mayor en la aportación que está haciendo en los últimos años al gran día que rondará ya el millón de euros recordad por ejemplo que todavía debe el pago del año pasado lo hizo el club pero el club lo hizo por un préstamo personal a parry hecho por roberto amarilla préstamo que parry aún le debe a amarilla con todo eso y esto es una información de primera mano que os doy siguen llegándonos a nosotros y nosotros les obviamente dirigimos al club y en este caso a parry ofertas ofertas no quiero ser muy exacto en esto intereses o interés de mediadores respecto a posibles nuevos inversores que entrarían sin tener nada que ver con parry pero todos diciendo lo mismo si entramos es para que no esté parry de momento sólo preguntas y las dos opciones que nos han llegado a nosotros y que nosotros hemos trasladado van de la mano de ex jugadores del gandía en los dos casos y no es jugadores cualquiera dos es jugadores que estarían intentando atraer a gandía inversores para salvar la situación esto es una información que lleva la firma del tertulión y de santi roca y que no procede de ninguna fuente la fuente es papá comenzamos buscas una solución para tu vivienda ven somos soluciones inmobiliaria te damos solución a la venta de tu vivienda casa apartamento y si buscas la tuya que ofrecemos el catálogo más amplio de viviendas con ofertas semanales adosado en viñar yo por 63 mil euros apartamento en primera línea de playa de gandía chalet unifamiliar en javea busques lo que busques tenemos la solución para lo que buscas soluciones inmobiliaria en xavia y en gandía plaza rey yaume primer número 3 tenemos lo que buscas bueno pues aquí seguimos como os decía en esta jornada eminentemente futbolera con ese partido de la eurocopa entre españa francia y esa posibilidad que tenéis de acudir a bradbury una cena para dos personas si acertar y la porra tony puig buenas tardes toda la vida ha sido futbolero no sé si ahora con los éxitos te sabe mal hablar de fútbol no 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 pero he podido ver lo justo por los viajes por las coincidencias el día de la final de aquí que en el campeón de españa coincidía con un partido de españa y evidentemente lo primero es lo primero bueno no sé si podemos está si estamos de acuerdo en que hoy hemos conocido lo hemos dicho hace un ratito que córcoles y cabanillas van al europeo sub 19 tenemos a yopis donde lo tenemos el mejor atleta deportista yo diría de la comarca de la historia bueno eso sería un debate lo de deportista no porque ahí está ibáñez con sus dos olimpiadas y demás pero bueno no entramos en ese debate o si quieres entramos pero con los dos equipos chico chica del safor en en primera con una legión de deportistas de alto nivel con los paralímpicos que antes no estaban y ahora están el mejor momento no sí pero no es más que una consecuencia de muchísimos años atrás trabajando muy bien los tres clubs de la ciudad y que al final se recogen se recogen los los premios a tanto a tanto trabajo aunque muchas veces no sale como uno quiere porque no todo es agradable en el deporte y lo sabes muy bien pero cuando tú trabajas día a día las cosas suelen salir más más pronto que tarde en nuestro caso a pesar de la pista mira yo lo de la pista estoy cansado te lo digo sinceramente estoy cansado cada vez de hablarlo de sufrirlo o de escucharlo no no de sufrirlo de sufrirlo de escucharlo yo creo que todavía escuchado poco así por aquí no paramos de hablar del sí sí lo sé pero yo me acuerdo que en ese rinconcito cada club cada entrenador en la pista tiene un como un hueco no como un hueco donde calientan sus atletas donde se reúnen el punto de encuentro el punto de encuentro cuando llega el calentamiento no el mío es la salida del 110 metros vallas y recuerdo perfectamente que vinieron los tres principales partidos voy a decir tres partes principales tres partidos de esta ciudad antes de elecciones durante las elecciones durante la campaña durante el compromiso pp y y soe y los tres prometieron una pista nueva incluso alguno prometió un estadio nuevo vale pues a eso me remito eso me remito por desgracia la credibilidad es es la que es no voy a entrar ahí pero te sólo te recuerdo una cosa santi es que el área de deportes ha estado dirigida por compromiso por pp y por eso por los tres a lo largo de los últimos 10 12 años 10 12 si te remota más hasta por unión valenciana efectivamente ahí todavía estaba yo en el y imagínate y si a mí me da la sensación es verdad que cada uno con un porcentaje mayor de tiempo ya pp cuatro años sí sí eso a mí me parece también determinante aunque también me podrías decir que en valencia en general y en consellería y en diputación también el pp ha estado mucho santi me da igual color la pista de gandía es una instalación súper utilizada hiper utilizada yo te invito y lo ves a que vayas cualquier tarde la pista ahora en verano no pero bueno si te vas al verano a las otras instalaciones lo verás no pero siempre nos han vendido la cantinela de que había que cuidar mucho las piscinas porque era la instalación más utilizada yo ya lo pongo en duda yo lo pongo en duda club de triatlón club de correr el garbí con atletas federados con lanzadores con populares martes y jueves el club de triatlón martes y jueves con una infinidad de gente mi propio club el gandía al pesa confederados con un montón de trail donde también hemos sido internacionales con atletas internacionales el propio saforte con dos equipos en primera división y yo no voy a ocultar mi gran y enorme amistad con david melo me llevo perfectamente con él y hablamos de esto a diario no pero ya no es eso gente preparando posiciones a las siete de la mañana colegios entrando el gregorio mayans el abc alguno que seguro que se me escapa alguno el maría enriquez el módulo de atletismo es que no ves ni un ni un ni un mísero perdón por de mísero ni un solo trabajador pues allí arreglando el césped cortando quitando maleza quitando suciedades parece que no existamos la sensación que tengo triste es que parece que no existamos pues es es una sensación que yo vengo denunciando hace mucho tiempo que estáis yo creo que con toda la educación del mundo la está reclamando pero también escuchar david melo hacerlo a los atletas a gema martí estuvo aquí el otro día hablando de cucarachas que suben por la bueno una cosa tremenda pero también es verdad que yo creo que lo he dicho muchas veces ha llegado el momento de que los deportistas no te voy a poner ningún compromiso pero oye que venir al ayuntamiento que se hacemos la recepción no iré cuando arreglen la pista nos podéis atender ahora que vienen elecciones no cuando arregle la pista porque yo esa yo lo he vivido también esa cantina en la de ir a visitar la pista hacerte fotos y hacerte una pero sabes cuando nos van a hacer caso no nos van a hacer caso eso se van a hacer caso cuando un martillo se salga de la red y le pegue a alguien cuando quique pise una 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 endredura y que por desgracia que le pare tres o quique yo piso o pepito los palos no vete a ver toque se rompió la rodilla y se ha cambiado el césped y se ha cambiado el césped es verdad que es no quiero engañar a la gente es algo que estaba ahí el run run de no sé no sé cuándo pero eso lo acelera y se ponen las pilas y van a pie de campo santi yo siento rectificarte yo soy libre de sólo faltaba muy bien sólo faltaba y además me una una gran amistad contigo sólo no tengo ningún problema los atletas que entrenen a mí me parecen y felicité personalmente en la pista a gema la felicité me pareció que dijo verdades como puños ya que le moleste que que se rasque no que se ponga la pila que piense porque se dice eso claro sólo que piense que reflexione tú crees que se equivoca gemas decirlo no 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 yo lo que creo es que los atletas tienen que entrenar los clubs los dirigentes de los tres clubs son los que tienen que pegar un puñetazo en la mesa y decir hasta aquí claro porque los entrenadores ya tenemos bastante con bajar todos los días a soportar el calor el frío la humedad la lluvia y entrenar y los atletas a soportarlos los nuestros entrenamientos día a día para intentar llegar para que gema martí sea su campeonato de españa absoluta para que quique sea que sea olímpico y es verdad que son las que tienen las voces más potentes claro pero yo creo que los tres clubs deben de hacer un uno y decir señores incluso animaría el trialón que lo está utilizando estos cuatro clubs y decir esto se cae a trozos claro qué plan tienen ustedes para esta pista sólo que yo haría pero evidentemente no soy absolutamente nadie ya bueno yo creo que si lo eres creo que hablar de atletismo y hablar de tony puig es algo vamos que va muy ligado tú has hablado antes de que no hacen nada ahora hablamos de yopis que es para lo que te había traído pero que este es el tema de la pista es un tema que a mí es que afecta directamente a yopis porque tú has hablado de que cada club tenéis un rinconcito donde tal es que no hay ni una zona que te pueda sentir orgulloso la que la que entrena yopis está llena de parches tú lo has dicho la jaula del martillo decía gemma el otro día pues si parece que hay un tendedero cada vez que tal como se ha roto la polea de navidad un árbol de navidad dijo cada vez para que lo entiendan cada vez que un martillo se queda encalado en la red hay que bajar la red para descolgar el martillo como no sé qué pasa que está bueno ruina los concursos en primera división y tú eso lo conoces perfectamente yo he visto cambiar la pértiga de lado porque donde estaban no se podía saltar en estos momentos que que yo nos planteamos y eso lo digo ya y no me cae los anillos decirlo el año que viene ir a entrenar dos veces fuera de Gandía porque nos da miedo la pista que dices sí porque si esto sigue en esa decadencia de agujeros que tiene la pista nosotros ya hemos hablado entre risas entre bromas pero como verdades como puños que no nos podemos jugar nada entonces nos planteamos qué pista nos acogería para entrenar por desgracia oliva está peor que la de Gandía bastante peor la de pego que es la otra que está cerca está bastante peor que la de oliva bastante peor que la de Gandía con lo cual de la comarca no nos sirve absolutamente nada y ya hemos hablado de ir a hacer las series de calidad para no correr riesgos pues quizás irnos a algemesí a sueca que son ciudades que en 30 minutos podremos llegar es así en algemesí sueca están mejor que aquí por supuesto por supuesto es así es así y no se da cuenta quien sea quien sea del ayuntamiento que la pista eletismo yo cuando se hace un encuentro primera división y te subes a la grada y ves que es un campo de tierra en vez de césped se van a romper las jabalinas y las jabalinas sobre todo que los discos aguanta más los martillos aguantas más que la red son todos son parches yo me planteo que lo mejor que podría hacer el safor es no competir en Gandía en primera división creo que es lo que debería de hacer pero yo entiendo david melo que quiera competir en Gandía bueno yo creo que has dejado buenos titulares el primero que te planteas que yo pise vaya a entrenar fuera y el segundo que tú te plantearías que el teca dejara de correr así es que llegará un momento que el juez árbitro de la competición llegará un momento si esto no se pone remedio que llegará y dirá hoy se compite porque hay tres clubs de fuera que han venido pero lo siento mucho pero el informe va a ser que aquí no se puede competir pues algo hemos hecho mal algo han hecho mal los políticos porque lo que está diciendo tony puches demoledor tony puches ni más ni menos que responsable de 400 de la federación española no es cualquier cosa y es el técnico de de yopis era el técnico entre otros de tony andrés que también fue olímpico sabes que pienso yo porque mucha gente me dice pues si no han cambiado las instalaciones teniendo a una dos veces olímpica he dicho antes ibáñez lidia también debe de la olímpica como concejal a deportes apague vámonos es que yo pienso que el problema no es del concejal yo te voy a decir otra cosa y viene viene por por las de las entre otras cosas porque no se ha hecho el trofeo ciudad de gandía y la luz tienes razón y la luz de la pista todas las instalaciones por pequeñas o grandes todas han cambiado a led y la de gandía la pista de gandía sigue con los focos del año 80 y largos que la mitad están fundidos que la otra mitad no tiene suficiente potencia y que yo ahora ya el gerente no no está en todo eran estamos esperando una subvención es la última instalación para cambiar a led para que tenga la luz necesaria y tal también te digo si cambian a led como han cambiado a led del guillermo la web más vale que estéis como que os quede como estáis yo sí sí pero es que ya va la mitad y la mitad no funciona o sea que yo creo que los tres partidos los cuatro partidos deben hacer un consenso y cuidar y esmerar un poco más lo que tienen en gandía que tienen una perla impresionante que es la pista de gandía donde viene gente esta semana pasada había un grupo de pamplona de lanzamientos yo traje una vez a la selección española y prometo no traerla más hasta que no esté mejor siempre no se puede venir con esas condiciones no se puede no se puede nos prometieron cuando se hizo la pista que habría gimnasio ni gimnasio los pobres lanzadores o los que no pueden ir a alterofilia están allí detrás en unas condiciones pues no sé cómo calificarlas y nosotros tenemos la suerte de por horarios igual que david melo de ir a alterofilia que estamos perfectos para entrenar pero yo creo que a veces se nos cae se nos abre demasiado la boca diciendo deporte turismo y el atletismo es un caso palmario es un es uno de los pocos deportes junto al ciclismo perdona que te corte que podríamos tener la pista llena en invierno sabes qué pasa con el ciclismo que no depende de una instalación municipal querido porque también digo que los políticos no a que ha venido un club ciclista y si no gracias a ti que no pones la carretera si tuviera que mantener la carretera el ayuntamiento apagaría y vámonos pero por eso digo mira gandía tiene la posibilidad de que pucho lo acabáis de escuchar traiga la selección lo de juanvi con los lanzadores es otro nivel lo del teica con los equipos porque cada vez que viene un equipo aquí a competir en primera división es un caldo de cultivo para que vengan a una concentración como equipo algunos siguen viniendo hay un grupo danés que no sé si están eso alemán que vienen de forma repetitiva es un club deportivo y un grupo de checo de checos a pesar de la pesar de todo porque por el clima evidentemente por el clima igual que nosotros ahora nos vamos a canarias a entrenar el grupo de 400 porque tiene un clima y una instalación a nuestra disposición pero es de toni dentro del hotel a nuestra disposición creado por el hotel que hoy también lo dejó caer vale sí pero bueno santi yo no me estoy quejando yo te lo digo en serio no te lo tocan se estoy lamentando una que se haya llegado a esta situación lamentando sí porque es perdido lo que digo siempre hemos perdido 10 15 años pues ahora lo pueden arreglar y estará fantástico y es un es un aviso a navegantes no es decir que existimos que hay más de 500 personas en invierno entrenando en esa pista que vienen colegios que tenemos competiciones gracias al teica de ligas de club si vienen clubs de fuera y no podemos dar esta imagen no no la verdad que no pero bueno como vamos a hablar de cosas positivas si vamos a recalificar efectivamente por cierto positivo era por ejemplo cuando se creó esa pista que era tú lo has dicho una joya ahí yo he visto correr a cacho y a cayetano cornet año 93 campeonato de por el amor de dios último fin de semana pues te digo algo más allá del mantenimiento porque lo de la luz que has dicho mantenimiento lo de la pista es mantenimiento del césped es mantenimiento lo de la red es mantenimiento es que le han hecho a esa pista desde el 92 no se cambió el sintético no pero me refiero la grada por ejemplo no se ha utilizado la parte de abajo yo me acuerdo yo me acuerdo que no quiero decir nombres que cierto político dijo esta grada es provisional y yo me reí cuando me dijeron como los vestuarios del rey de corella provisional pues eso pues provisionalse pues desde el 86 87 ya me falla la memoria son muchos años son 41 años de entrenador y ya me falla la memoria se prometió una grada cuando se hizo lo de castellón castellón tenía peor pista que nosotros y castellón tiene un estadio impresionante yo no te pido un estadio como el de castellón porque no ojalá porque lo tiene que tener la lucía y tú no estuviste en la nucía bueno la nucía prefiero no 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 quiero la nucía bajo ninguna no no me gusta esa instalación porque porque no me gusta porque está mal orientada porque los vientos son muy malos porque los lanzamientos están castigados porque los altos están castigados porque tiene una prioridad del fútbol sobre el atletismo bueno no se puede utilizar todos los días y porque el gimnasio es casi exclusivo para el fútbol vale vale dices el modelo el modelo de gestión que eso ya es cada uno que lo gestiona y si fueras ahora siguen con obras ahora van a hacer una una playa de olas para surf pero vamos que no quieres que llegar tan lejos no 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 yo lo que con la mitad de la mitad yo ahora con lo que están haciendo con lo que están haciendo que entras allí yo sigo entrenando porque aquí que tiene los juegos olímpicos bueno y hay gente mía como pablo ruiz que tiene que mató españa sub 20 o iván braconacher que tiene que mató españa sub 16 y sigo entrenando los pocos días que estoy en gandía y entro y me veo todo lleno de vallas y me veo máquinas pitando dentro del guillermo laue y me veo picando dentro de del pabellón y me veo las dos piscinas cerradas con obras y me veo alterofilia ampliándolo y digo por fin pero es que miras a la derecha y no hay ni un solo trabajador cuidando una plantita regándolas el talud era precioso y ahora es un socarral un socarral bueno vamos a hablar de cosas vamos a hablar de otras cosas bueno el nombre de kike yopis yo creo que a nadie ha extrañado yopis estaba encima de la mesa que más pronto que tarde iba a eclosionar no sé si su entrenador esperaba que lo hiciera de forma tan brutal en los últimos tres meses cuatro meses brutal bueno que fuera campeón de españa era una cosa que sabíamos que iba a ser primero o segundo con sus duelos con asier pero cuando fuimos al meeting de madrid escasos nueve días antes del campeonato españa y había un quique que venía de roma cansado con ese subcampeonato de europa que no te puedo decir ni lo que sentí en ese campeonato de europa ahora me lo contarás pero sabíamos que por fin quique la diferencia del quique del 2024 al quique del 2022 es que todo lo que le ha pasado aquí que ha sido un positivo incluso la caída que la cual no quiero hablar más vale pues te iba a preguntar por la caída te iba a preguntar si ese es el punto de inflexión ese es el punto de inflexión evidentemente porque yo hablé contigo esos días y estabas muy preocupado evidentemente porque no te gusta jugar con la salud de tus atletas y era un problema de salud cuando tú lo ves tirado en el mitad de la pista sin levantarse pues no sólo ya pasará nadie seguramente el momento más duro de tu carrera como entrenador sí sí porque pensé en lo peor cuando ya lo saludé pues empezaron a venir cosas mejores pero fueron momentos horas muy duras muy duras luego eso es un punto de inflexión y tú dices que a partir del meeting dices tú que dices aquí qué pasa ya en pista cubierta es cuarto del mundo claro no nos equivoquemos sin prepararla sin ir a tope sin ir a tope yo me acuerdo una conversación en la entrega de medallas con raúl chapado con el presidente de la española que yo le digo no nos ha dado tiempo a preparar bien este campeonato porque hemos dado prioridad a los juegos pero te va a llegar bien a glasgow ya lo veré cuando lo vi dije raúl ahí lo tienes porque porque él y yo éramos muy conscientes de que la pista cubierta sólo era una una etapa para llegar a los juegos lo mejor posible pero ahí empecé yo a ver a un quique distinto calentando calentando un quique seguro calentando distinto en que en su lenguaje corporal claro claro tú ves a un quique que que ya se achanta menos ante ciertas cosas o se achanta menos a sus rivales o le planta cara o le mira sin bajar la mirada hemos visto hasta hacerle eso que estás viendo bueno eso yo no se lo he visto hacer esa efusividad en la celebración porque hay veces que dices vamos chico campeón de españa sonríe haz un gesto es como es enfádate quique es como es y es y la parte positiva de quique es que le permite ser tan frío que calcula muy bien las cosas y eso está en el en el debe y de de quique no que a todos nos gustaría que fuese más expresivo bueno tampoco le doy más importancia pero ya hizo un gesto muy importante en en roma hizo ya celebró con sí y ahora sí con dos cuando vamos mejorando vamos mejor y luego hay otro factor ya es un ídolo para la gente ya es bueno en torrente el año pasado que llevamos dos cámaras de españa absolutos seguidos en la tierra en torrent y en lanucía en torrent ganó no estaba ser lesionado y a toda la grada era un aplauso se atrevió a correr delante de la grada para que la aplaudieran tal la caída la caída se ha dado a conocer aquí esto iba a decirte se habló tanto de la caída si hubieras visto el aeropuerto de manises cuando llegábamos que que yo que no llegamos con la expedición española porque se tuvo que quedar y llegamos con un vuelo distinto un estambul valencia directo si hubieras visto los medios de comunicación que habían esperando el aeropuerto y digo viene el equipo de fútbol de alguien o quien viene detrás es que un atleta se tiene que pegar un guarrazo para que para bueno pero es este país nos gusta mucho en este país no hay más es verdad es verdad y asumo parte de esa culpa como como miembro del gremio pero también es lo que vende muchas veces no sí pero que hay que ver la parte yo he hablado mucho con quique de a partir de esa lesión tuvimos que picar mucha piedra juntos solos en el ayuntamiento en el gimnasio del ayuntamiento de almohenes que no lo cedió y tuvimos muchísimos minutos horas de compartir y ahí decidimos yo creo que ahí hubo un punto de inflexión muy importante técnico mental sobre todo mental técnico porque crees que la caída fue vamos a ver cuando uno cae cuando uno hace tres nulos y no entra en la final cuando uno tiene la mejor marca y no llega a eliminatorias es mala suerte tantas veces no existe la mala suerte es un error de concentración de preparación psicológica de estado de forma técnico y todo eso y tú asumiste ahí tu parte por supuesto por supuesto si no puede no puedes decir la culpa fue del cha 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 tú tienes que asumir tus errores o tus carencias o las carencias de tu atleta y poner remedio y en eso y eso en eso consistió la rehabilitación de que ellos con una buena psicóloga con un excelente fisioterapeuta y con el apoyo de su grupo de entrenamiento y sobre todo su familia familia su familia es una cosa extraordinaria no te incluyo en la familia tú que eres el tío no yo no sé el padrino bueno ok soy el entrenador sin más bueno hay una imagen muy bonita que yo creo que además que es el abrazo de los padres en roma aquí que y tú estás en un segundo plano evidentemente es una de las imágenes icónicas de la tiene una historia vale el estadio de roma es un estadio muy mal comunicado es un estadio viejo muy mal comunicado y entonces no podíamos acceder a donde estaba aquí que iba por los terráneos que había no había visto a su familia yo tenía más ventaja porque yo tenía contacto directo con la jefa de prensa y entonces podía verlo antes que ellos pero yo en esa búsqueda de intentar llegar yo veo desesperados no pero veo por detrás de las gradas viendo dónde iban los padres de quique entonces yo no te digo que tan emocionante pero fue muy emocionante el abrazo que nos dimos los tres que eso no salió eso no eso no se ha visto los tres quienes a tú con los padres y yo cuando cruzamos y empezamos a quitarnos los tres si fuera algo pues eso tal por eso te digo que no pero también asistir a ese momento con sus padres también me imagino que para ti pero también hay otro momento que es cuando yo veo primero aquí que en el cid vale y nos abrazamos aunque lo abrazo que se puede decir que os decís no yo solo le digo que esté muy orgulloso de él sin más él es de pocas palabras y hay que ser de pocas palabras con él y el que te dijo gracias y ya está madre mía qué conversaciones si yo creo que las miradas eran suficientes sí sí y los gestos eran más que suficientes oye es tu mejor momento como entrenador evidentemente meter a dos que nos ha hablado que no tienes por qué hablarlo meter dos tres relevos en los juegos olímpicos siendo que te ha hablado porque no ha llegado así sí 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 que meter tres relevos del equipo nacional español en los juegos olímpicos dos directamente que es el cuatro por cuatro y coordinar el cuatro por cien femenino tres que desde personal 92 que éramos organizadores no se había conseguido y que tengas una letra con opciones a ser finalista en unos juegos no a ir a participar sino que con opciones a ser finalista pues es mi mejor momento deportivo evidentemente yo viví tu otro mejor momento que yo creo que fue sin bueno corrígeme pero sería la medalla del relevo 98 sí y la presencia y sidney sí con tony 98 budapest 99 sevilla 2000 sidney y luego llega david melo que hace una continuidad al trabajo tony andrés bate el récord de españa en en canadá que luego se lo quitaron esta generación que hay ahora este canal era canal andrew que falleció juan vicente trulli y tony andrés esa generación pero luego ya en canadá de esa generación persiste david canal y tony andrés y consiguen batir de nuevo el récord de españa y ahora lo baten estos no y es es pues sí oye nunca has pensado nunca te ha pasado por la cabeza viendo aquí que las piernas que tiene 400 nunca jamás 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 no gastamos bromas gastamos bromas no digo ahora pero digo cuando empezaba un momento cuando era junior que él me pidió hacer un 400 vallas en un control en castellón y lo hizo por la quinta valla y yo sabía que no va a correr ninguno pero vallas vallas no liso es una locura sí fue una locura de quique pero tenía que probar pero lisos no no además que que lo haría mucho mejor el 200 sería top español en 200 sí sí pero bueno es una cuestión técnica la zancada del 200 no tiene que ver con la zancada de las vallas y por eso no corremos lisos así como simonelli sí que corre lisos y que no porque se lesiona bueno porque no se lesione llegan los juegos olímpicos y ahora como tienes el cuerpo esta semana vamos a estar aquí entrenando aquí porque el calor no nos no nos está derritiendo todavía vamos a entrenar ya muy poco por la mañana va a ser casi todo por la tarde por la temperatura y porque las mejores carreras en en parís van a ser tarde noche y hay que preparar el cuerpo también a eso y el lunes que viene el día 15 nos marchamos no sabemos si 10 12 15 días vamos a decidirlo hoy en el entrenamiento al car de san cugat a entrenar allí a preparar la última parte antes de los juegos quizás volvamos a candida unos cuantos días para que él pues para cambiar ropa para para que esté con su familia para que se despida de su familia para que esté con su entorno y para oxigenarnos pero quizás como el año pasado decidimos no volver y estuvimos un mes fuera de casa no pero fue en suráfrica no el año pasado hicimos la preparación en andorra luego bajamos al car de san cugat y de ahí ya nos fuimos a budapest que tiene san cugat que no tengan otros cars me imagino que las instalaciones la temperatura de san cugat es infinitamente mejor que el de madrid está mejor diseñado tiene el de granada no no para atletismo cero demasiada altitud tiene unos servicios médicos increíbles unas instalaciones de recuperación increíbles una residencia muy buena y una comida muy buena en el car cosa que no tiene el car de madrid eso es importante muy importante es la única cosa que haces tres veces al día o cinco o cinco no digo cuando estás concentrado claro hay cinco veces que te reúnes contigo mismo para comer si eso no está en condiciones así vamos a preparar con el máximo cariño estos juegos las experiencias anteriores te sirven no cada cada letra es un mundo cada letra es una una persona y esta prueba es muy dura el 110 metros vallas es muy duro es muy duro quizás es más difícil de entrenar el 400 pero 110 son una salida perfecta o casi perfecta y diez pasos de valla casi perfectos que no te puedes permitir un milímetro de un pequeño error se va todo al traste o casi al traste no y por eso es tan dura y cuando te dicen sigues muy nervioso en las vallas y que son vallas es lo mismo el relevo también tiene lo suyo una mala entrega se te quedas con cara tonto efectivamente con cualquier cosa o como en doja que el pobre óscar se lesionó y ya dejó vendido todo el relevo pues se te queda la cara de tonto en la grada no pero va a ser unos juegos intensos a lo y ya puedo anunciar que salimos el día 1 de julio tanto quique como yo con la expedición del comité olímpico español hay varias tandas como siempre las tandas salís el 1 el 31 tengo que estar tenemos que estar en madrid y el 1 marchamos a parís porque emoción y el día 4 debuta 4 de agosto domingo eso será en eliminatorias primera ronda primera ronda que tiene que pasar qué días lo tienes en la memoria 20 veces lo he visto primera ronda es el domingo ahora se ha inventado el comité olímpico internacional era un invento más yo no sé últimamente qué hacen y se han inventado la repesca todos en otra carrera todos los que no se hayan clasificado en el número de cupo que no te lo puedo decir ahora cuál es 10 12 atletas vale que pasan a semifinales todos los que no se han clasificado en ese cupo aunque hayan caído aunque se hayan descalificado vuelven a correr todos el día siguiente bueno lo que se llama repesca vale la idea del comité olímpico es que todos los aletas como mínimo compitan dos veces vale esa es la idea el día el día 5 es la repesca que es lunes el día 6 es el día de descanso el día 7 son los semifinales y el día 8 a las 22 45 es la gran final con esos juegos de luces que tan nervioso ponen a los atletas día 8 22 45 sí y lo ves lo veo si no lo veo yo apague vámonos lo tenemos que ver el lío sino esto del deporte o se cree en lo que hace eso o no se hace bueno pues vamos a creer porque el día 8 sacar este corte el día 8 sacar este corte y a ver si mejor este corte que el de las instalaciones no el de las instalaciones va a ir rodando que ni te cuento ha sido un placer tenerte aquí siempre que vienes me dejas titular y aunque vienes poco bueno sabes que estoy poco en Gandía vienes poco llevo más de 100 días fuera de casa preparando los juegos y y esto es así lo del pelo no hay marcha atrás no bueno el pelo me da suerte mi sombrero de paja que llevo de las competiciones me da suerte y porque tú antes no eras así tú antes pelo corto y bigote el que hace que remontarse cuando yo era maestro en el colegio montúver bueno puig ha sido un placer el placer ha sido así pero te gusta está a gusto aquí en radio no tengo creo que te he tenido en la ser en la cope y en marca no ha pasado por aquí está aquí estado antes de que se llamara radio marca también sí sí pero ahora le ponemos ese apelativo y queda chulo para recibir a olímpicos gracias puig pues ya sabes dónde estoy y para lo que queráis y eso espero que me dejen entrar al polio y suerte no yo también espero y si no me llamas que yo lo arreglo bueno lo dejamos aquí gracias volvemos mañana con más deporte chao radio marca se emociona radio marca el tertulión con santi roca y todo su equipo el deporte es nuestro radio marca los hombres la esta es nuestro radio la 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 la